Hola, muy buenos días a todos. Anteriormente hice un vídeo de cómo ampliar la memoria de tu consola Xbox Series S que igual sirve para las series XS y la One. Miren, por ahí me habían comentado en un vídeo que sí habían podido hacerlo el disco duro pero que también les interesaba conocer cómo es que podía hacer las capturas de pantalla con una USB porque dio la casualidad de que alguien hizo lo correspondiente con el disco duro pero aún así con los juegos que descargó se le llenó la memoria y no tenía espacio para hacer sus capturas de videojuegos o los clips porque cabe mencionar que con la consola tú puedes hacer capturas de pantalla y capturas en clips si los haces a 1080 puedes grabar hasta un minuto y si los haces en 720 puedes grabar hasta 3 minutos sucesivamente pero con esta USB que no es una USB ordinaria es una USB 3.0 hay superiores actualmente pero con una 3.0 vas a poder hacer el trabajo sin ningún problema como se pueden dar cuenta la USB trae como un distintivo azul aquí en la orilla y eso no significa que es una USB 3.0 por aquello que quieras comprar alguna y te quieran engañar de que es 3.0 y realmente no la es entonces con una USB 3.0 vas a poder hacer el formateo para esta USB y así dejarla lista para poder grabar capturas de pantalla y videoclips de la consola si más ni más vamos a lío vamos a conectar la USB a la computadora si la computadora tiene puerto 3.0 o interfaz 3.0 conéctala ahí, si no pues no hay ningún problema simple y sencillamente pues eso va a ser un poquito más lento permítanme la conecto y continuamos con lo del formateo una vez que la hayamos conectado ya nos va a aparecer por aquí en los dispositivos conectados a nuestro equipo esta es una DT50 de la marca Kingston y tiene 16 GB de espacio obviamente no todo está disponible para usuario como se pueden dar cuenta pero aún así nos va a servir para hacer las capturas aquí tengo adentro algunas películas ahorita bueno esta es una serie vamos a eliminarla aunque va a ser por medio del formateo esta no me interesa tanto eliminarla pues manualmente permítanme tantito voy a bajar un poco el brillo para que puedan apreciar bien ustedes lo que se está haciendo en pantalla si no, no se va a ver nada ok, aquí ya vemos que está la DT50 vamos a hacer un formateo con el sistema NTFS que es el sistema operativo que te va a poder leer la consola al igual que con el disco duro como les mencioné en el video anterior igual vamos a poder formatear este dispositivo con este sistema de archivos importante que lo hagas con NTFS por lo general viene en FAT32 por lo general viene así nosotros vamos a cambiarlo a NTFS este te lo da por defecto pero si tú le quieres cambiar a tamaño de designación predeterminado igual y no va a haber ningún problema debe de funcionar correctamente entonces si le quieres cambiar el nombre igual se lo puedes cambiar yo no se lo voy a cambiar porque si identifico yo esta USB para guardar clips, capturas de pantalla o ponerle algunos otros archivos porque también una vez que le hagas el formateo no quiere decir que la vayas a dejar inservible para hacerle cualquier otra cosa también te va a servir para meter películas, videos, lo que tú quieras simple y sencillamente es un formato diferente que va a manejar la USB pero te va a servir igual para otras cosas vamos a darle formato rápido le vamos a aceptar y como no tiene casi nada va a ser casi instantáneo el formateo aquí ya se completó le vamos a dar aquí le vamos a dar en cerrar vamos a verificar dándole clic derecho a la USB en propiedades y aquí nos vamos a fijar que diga sistemas de archivo NTFS cuánto espacio está usado y cuánto espacio está disponible en este caso tenemos disponible 14.3 GB suficientes como para que guardes que te diré mire 16 GB para guardar clips en 1080 mínimo, mínimo, mínimo te va a servir para guardar algunos 30, 40 clips más o menos de a 1080 de un minuto y creo que hasta más creo que hasta me estoy quedando corto si pesan bastante si te ocupan mucho espacio pero todo este espacio te lo va a ocupar básicamente ya no en la memoria de la consola sino va a ser en esta USB vamos a ponerla a aceptar y vamos a retirar la memoria le voy a poner un poco de pausa ahorita aquí para mostrarle en qué puertos se conectan la consola y para que podamos verla en la pantalla de la consola para que vean que esto no es truco ni es fake ni nada va bueno aquí estamos viendo la pantalla de la consola vamos a proceder a conectar la USB va a ser en cualquiera de las entradas que tiene la consola en cualquier entrada tiene tres actualmente para USB tipo A nosotros vamos a ponerla por comodidad en la entrada principal y van a ver que se despliegan la pantalla que se ha colocado la USB 3.0 en este caso la que acabamos de formatear vamos a meternos a lo que es mis juegos y aplicaciones vamos a ver que actualmente tengo varios juegos no tengo ahorita conectado el disco duro si no aparecerían más juegos todavía tengo un chingero de juegos instalados porque el disco duro pues es grande pero en este caso estamos viendo como vamos a poder hacer la captura de pantallas y videoclips con la USB bueno ya viendo que estamos ahí vamos a configuraciones solamente entré para que vieran que tengo saturada la memoria que no tengo donde almacenar básicamente clips este como se pueden dar cuenta en la interna solamente tengo 2.8 GB disponibles no te sirven como para grabar más que dos clips de algún videojuego captura de pantallas si vas a poder hacer algunas cuantas pero no vas a poder grabar muchos clips o sea lo mucho uno o dos como pueden ver abajo está la USB que acabo de formatear esa USB nos aparece con 14.4 GB disponible para fotos video y música pero nosotros vamos con el botón de las tres rayitas a ponerle una configuración diferente vamos a ponerle a establecerla como la ubicación de capturas para que para que la consola haga como un pequeño formateo igual y la configuración adecuada para la USB vamos a darle clip y nos va a decir este pequeño recuadro que podrás leer tú pues dándole pausa al video lo puedes leer le vamos a dar confirmar una vez que le demos confirmar nos aparecerá en la parte de abajo que aparte de que vas a poder almacenar fotos, videos y música vas a poder hacer capturas de la consola directamente vamos a darle cambiar hacia atrás le damos en B vamos a ir hasta donde nos diga capturas de clips acá está capturar y compartir le vamos a dar clip ahí y nos va a aparecer nos va a desplegar pues esta pantalla estas pequeñas opciones que estamos aquí yendo adelante en la parte de aquí abajo nos dice donde queremos guardar los clips o capturas de pantalla nos va a aparecer almacenamiento interno por defecto pero nosotros vamos a seleccionar la DT50 en este caso la USB que formateamos no nada vamos a proceder a hacer eso y aquí va a ser el tiempo y la resolución de grabación como les comentaba si la quieres grabar full 1080 va a ser un minuto máximo y si lo quieres grabar en 720 te va a dar hasta 3 minutos o sea menos rendimiento en cuanto a gráfico más tiempo más rendimiento menos tiempo yo le voy a dejar el de un minuto una vez hecho esto básicamente ya puedes hacer la grabación de cualquier videojuego de cualquier captura de pantalla de videojuego o clips vamos a iniciar fuerza le voy a poner un poquito de de énfasis aquí porque con el botón del mando en el Xbox en el icono de Xbox le vas a dar y te va a aparecer aquí pues está te va a aparecer para grabar captura de pantalla con Y y si quieres grabar un clip en este caso un minuto hacia atrás de lo que haya pasado va a ser con X yo ya tengo modificados los botones en el mando para poder hacer ese tipo de cosas que es con este y no meterme directamente aquí al al botón de Xbox al inicio de Xbox en el mando así que ya lo tengo he configurado de manera diferente ahora quiero guardar un clip vamos a hacer la prueba vamos a a este a correr un momento un minuto tal vez esto es prueba para que vean que si funciona para que no digan que es chanchudo para que no digan que es fake le bajé pues el volumen para que podamos este para que no me no me corten el video básicamente YouTube y también para que podamos verlo adecuadamente y escuchar adecuadamente vamos a dar un derrate y pues como se pueden dar cuenta todo funciona correctamente no es como que la USB afecte no afecte en ningún momento en ninguna en la jugabilidad ni nada por el estilo ok y aquí podemos de hecho hacer la grabación no llevamos un minuto como tal pero ya podemos hacer la grabación miren una vez con el mando y ya se quedó la grabación hecha si lo quieres hacer del modo normal porque no tienes configurado como yo el botón del centro para que se hagan las capturas ya sea del clip de video o de capturas de pantalla lo que tendrías que hacer es oprimir el botón de inicio del mando a ver si se ve y te va a aparecer esto entonces tú haces captura de pantalla con Y te va a aparecer captura guardada y si quieres hacer la captura de video te vas al mismo mando primero es el centro y le pones X grabar lo que sucedió clic guardado entonces fácil no estaba muy complicado y ahora vamos a ver si realmente se guardó oprimimos el botón de Xbox en el mando nos vamos aquí a las capturas nos vamos a las recientes nos vamos a mostrar todo aquí no nos va a aparecer nada porque esta es la predefinida por decirlo así la red de Xbox o la memoria interna o en este caso la memoria externa que es la que tenemos como la USB aquí están guardadas efectivamente el clip que acabamos de grabar que fueron tres veces y una captura de pantalla que nos debería aparecer aquí pero ah bueno perdón esta es la captura de pantalla porque aquí trae aquí trae el icono de cámara y las que traen icono de cámara de vídeo pues son los clips vamos a ver si es cierto captura de pantalla no se mueve marca opciones de eliminar compartir y más opciones y también el clip miren este es el clip que se acaba de grabar se pueden dar cuenta estamos realizando unas maniobras peligrosas y así queda comprobado que la USB ya te va a servir para grabar captura de pantalla y captura de clips del juego que tú quieras así te vas a poder ahorrar mucho espacio tanto en la consola como en el disco duro y tendrás otro otro básicamente otro dispositivo que te va a almacenar la información que necesitas y ya te estás ahorrando un montón de dinero con estas con estas configuraciones va bueno como un tip muy ingenioso y muy recomendado te recomiendo pues que si configures tu botón central del mando de Xbox para que puedas hacer captura de pantalla o captura de clips rápidamente y como recomendación también me gustaría informarte que estas USB por la alta capacidad de lectura que tienen y por el rendimiento que nos pueden llegar a dar también se calientan demasiado entonces por ahí trata de que cuando ya finalices tu captura de los videojuegos que vayas a estar jugando la quites para que se enfríe porque si se calientan demasiado y o pueden dañar tu USB o pueden dañar la consola va nada más para que lo tengas en cuenta por ahí a continuación también les voy a dejar unos clips que grabé del juego de forza para que vean que pues si se graba en muy buena calidad con muy buen sonido y buena fidelidad sin más por el momento me despido espero te sirva de mucho este video que ahorres una buena lana y sigas jugando en tu consola favorita hasta luego ¡Gracias!